En primer lugar Hemos venido analizando en el buro político Algunos de los elementos resaltantes durante esta semana Que no pueden dejarse de mencionar He pedido fundamentalmente todo lo que ha sido El desarrollo de los acontecimientos durante El último poco más de un mes Después de las elecciones del 14 de abril Porque en lo fundamental entendemos nosotros Desde el Partido Comunista Evidencia el carácter Evidencia el sentido, la esencia De lo que representa realmente La derecha proimperialista en Venezuela Cuál es su objetivo central Y todo de lo que es De lo que está en disposición a hacer Para lograr sus objetivos En contra del pueblo venezolano En contra de la nación venezolana Y hay elementos muy puntuales Referenciales sobre ello En primer lugar Por supuesto De los más evidentes Tienen que ver con Todo un discurso Grandilocuente Con respecto A la necesidad De avanzar en procesos De auditoría De verificación Y se va Facilitando Esos procesos A través Del Consejo Nacional Electoral Se establecen Tres ciclos De diez días Para ampliar Entonces la verificación Que ya previamente Se había realizado El propio 14 de abril En un porcentaje Por encima Del 50% Producto Que ya En procesos electorales Previos Por planteamiento De ellos Se habían llegado A esos porcentajes Y que entonces No participan Y no han venido participando Ya habiendo culminado Ese primer ciclo Ya están en desarrollo El segundo ciclo De las verificaciones Y no han participado Y han decidido No participar De ese proceso Que además Como ya en general La inmensa mayoría Del pueblo venezolano Sabíamos Ha dado Un resultado Donde Se identifica Una coincidencia Absoluta Entre los votantes Entre la cantidad De votantes Tanto En las papeletas Como en las actas Y en los cuadernos Que entendemos nosotros Va evidenciando Cosas que se decían Antenamente Con respecto A los niveles Importantes De certidumbre Que se puede tener Con respecto Al proceso eleccionario Venezolano Pero además De eso Discursos previos A las elecciones Y posteriores Que han Emanado Desde los Voceos Desde los Personajes Que tienen La derecha Preimperialista Para enviar Sus mensajes Uno de los más Recientes Tiene que ver Por ejemplo Con el de El de la Política Que ha venido Adelantando El gobierno Nacional Con respecto A la vivienda A la gran misión Vivienda Venezuela Cuando el presidente Maduro Expresa Algo que ya Había sido Definido Como política Del gobierno Como política Social Del gobierno Que es Ayudar y facilitar La adquisición De vivienda Para quienes Más necesidad Tuvieran De ella Y eso Involucra Indudablemente Que quienes Tengan Condiciones Para poder Hacer Un pago De En mayor o menor Medida Del costo De esa vivienda Lo hagan Sale El Que tienen Como Como vocero A este Ex candidato De la derecha Proimperialista A declarar Que no Que todo Tiene que ser Gratuito Que si fuera Por él Absolutamente Todo es gratuito Eso identifica Un discurso Que raya En el populismo Porque Cualquier cosa Que diga Y haga El gobierno Automáticamente Tiene un Un dispositivo Que cualquier cosa Que se diga Ellos van a decir Lo contrario Sea Lo que sea Con el interés Central De Buscar Un apoyo Social Para La intención De continuar Con su Táctica De Generar Bochinche Permanente Porque el tema Central Algunos hablan De desestabilización Y también Es correcto Con planes De generar Conflictos Problemas Ingobernabilidad Y todo eso Se resumió Un poco En eso En que Venezuela En mantener A Venezuela En una En una Constante Situación De inestabilidad Y de bochinche Ese es El El tema Y la intención Central Que desarrollen Y eso se ve En su No participación En los procesos De verificación De auditoría Del Consejo Nacional Electoral Con estos discursos Populistas También Y se evidencia Por supuesto Con lo que Nosotros entendemos Tanto del Ex candidato De la derecha Proimperialista Como de los Principales Autodenominados Voceros O representantes Supuestamente De esa muy heterogénea Oposición Con respecto A los Acontecimientos Inmediatamente Posteriores Al 14 De abril Hechos Sobre los cuales Nosotros seguimos Defendiendo Desde el Partido Comunista De Venezuela La necesidad De que Se identifiquen Y se Desarrollen Los procesos Respectivos Para los autores Materiales Autores Intelectuales Para los Intigadores De ese Conjunto De situaciones Que originaron El fallecimiento De más de 10 Venezolanos Y decenas Y decenas De heridos Y heridas A nivel nacional Y por supuesto Con pérdidas Materiales También Esos procesos Entendemos Nosotros Deben continuar Porque una De las fallas Que todavía Tenemos en Venezuela Referido En particular A la Impunidad Y por ende Entonces A la sensación Que tienen A la percepción Y a la Visión Que tienen Algunos sectores Que pueden hacer Lo que les dé la gana Porque en este País no van a conseguir Ningún tipo De sanción Ningún tipo De averiguación Porque además Cuando se inicia Algún proceso De investigación Cuando se ejerce Alguna acción Sobre Alguno de estos Personajes Automáticamente Le dan el Título De perseguido Político De preso Político Lo pretenden Elevar A esa Categoría Aspectos Sobre los cuales El Partido Comunista Venezuela Expresa su absoluto Rechazo A esas acciones Y por supuesto Un llamado de alerta Al conjunto Del pueblo Venezolano Para saber Identificar Cada una De esas tácticas Que tiene en desarrollo La derecha Venezolana Ver Igual Mexal Empezождения El Partido